El IBEX 35 sube a media jornada un 0,3% tras el cambio de discurso del Banco Central Europeo. El selectivo español se mantiene en estos momentos en los 9.620 puntos después de que el organismo que preside Mario Draghi haya dejado la puerta abierta al final de su programa de compra de deuda y también ha habido respuesta por parte del euro. En estos momentos repunta un 0,12% y se mantiene en su cruce con el dólar en el 1,24. También tenemos respuesta por el parte del resto de mercados europeos. El DAX 30 está perdiendo un 0,4%, el K40 sube un 0,3% y el Futsi en estos momentos repunta un 0,1%. También hay noticias en el terreno empresarial. Los protagonistas de la guerra de OPAS como son Atlantia, ACS y Avertis han ofrecido hoy novedades en todo este conflicto. En concreto ACS y Atlantia han enunciado que se podría haber alcanzado una tregua y que podrían estar negociando el proceso de compra común por parte de la concesionaria.